Ezra Viljiz, el papel principal de Fancy Scarecrow, se convirtió en la cara publicitaria de Victoria's Secret. Ezra Viljiz, quien dio un paso importante en su carrera con el personaje de Gülfe que interpretó en la última serie de televisión, Lawless Lens, inmediatamente comenzó las negociaciones para un nuevo proyecto después de que terminara la serie. Una nueva noticia vino de Ezra Viljiz, quien estuvo de acuerdo con la serie de televisión Fancy Scarecrow, protagonizada por Chatay Ulusoy, que hizo felices a sus fans. La actriz Ezra Viljiz, cuya suerte se abrió después de la serie de televisión Lawless Lens, recibió muchas ofertas de series de televisión después de que la serie llegara a su final. A la exitosa actriz, que cerró el libro de la serie con el proyecto Fancy Scarecrow, también se le ofreció ser la cara de la publicidad de muchas marcas. Se ha sabido que Viljiz era la cara publicitaria de dos marcas. Según las noticias, una de estas marcas era la mundialmente famosa marca de ropa interior Victoria's Secret. Viljiz apareció frente a la cámara para la película comercial de hoy. Esta noticia del actor, quien compartió algunos detalles sobre los tiroteos del set de publicidad en su cuenta de redes sociales, deleitó a sus fans. Chatay Ulusoy dará vida a un diseñador de moda llamado Peyami. Como se ve en el primer video promocional de TV8, Ezra Viljiz, por su parte, interpretará a Esbet, que llega al taller de Peyami y cose un vestido de novia para casarse y al mismo tiempo enamorarse. En la historia, es cuestión de curiosidad si Esbet corresponderá al amor de Peyami. ¡Gracias!